Y le ofrezco una sincera disculpa con todo el corazón. Yo sigo con mi postura, para mí te pasaste. La conductora Joana Vega Viestro reveló en plena transmisión en vivo el insulto que le dio a Arad de la Torre en plena fiesta infantil, resaltando que lo más que le molestó fue que el famoso la mandara a la chinga frente a su pequeña hija. Sin embargo, el actor aceptó que no fue ni el lugar ni el momento indicado para confrontar a su colega. La conductora Joana Vega Viestro exhibió a Arad de la Torre y aseguró que la había intimidado y amenazado el fin de semana durante una fiesta infantil, en donde ambos acudieron con sus hijos. Además, explicó los motivos de hacer público y mediático el incidente, pues asegura que quiere dejar la explicación como antecedente por si le llega a pasar algo. Y sí lo quiero hacer público porque quiero que quede como antecedente, porque el señor decidió en frente de mi hija de dos años insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter. Segundos después de que Joana diera su versión de los hechos y el video se hiciera viral en redes sociales, Arad de la Torre aprovechó el segmento de ¿Qué me hablas? para explicar lo que había pasado desde su punto de vista y así arreglar todo el zafarrancho que había armado con una sincera disculpa, alegando que le daba la razón a la conductora en que no había sido el momento ni el lugar adecuado para platicar. Este, tiene todo, tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado. Yo me acerqué con, pues tal vez un impulso, entonces sí acepto, lo acepto y le ofrezco una sincera disculpa con todo el corazón y con todo el corazón si la llegué a ofender de cierta manera. Cabe destacar que el encontronazo que tuvieron ambos conductores en la fiesta infantil, donde según Arad, tanto ellos como sus hijos terminaron por convivir tranquilamente, tiene un contexto que se remonta a febrero de este año, cuando el conductor grabó un video tachando de flojos a los mexicanos. Comentario que fue criticado por Joana en el programa Sara del Sol, desencadenando el encontronazo en mencionada fiesta infantil. ¿Logrará Arad conseguir el perdón de Joana? La conductora sigue manteniendo su postura, pese a que Arad le ofreció una disculpa pública y por privado, pues no le perdona que la haya insultado en frente de su hija y así le respondió. Yo sigo con mi postura, para mí te pasaste en ese video, Arad, lo pudimos haber platicado como adultos después, no en frente de mi hija ni a insultos, y que después regresara y me dijera conmigo no te vuelvas a meter, pues digo, yo lo veo como una intimidación. Arad de la Torre ya había pasado por una polémica similar hace unos meses, cuando se informó que había amenazado a Jorge Ugal, dejando entrever que no sabe controlar sus emociones, y colocando en duda sus declaraciones, donde dice que sería incapaz de insultar a alguien, cuando el público le recuerda a los audios que se filtraron donde insultaba a su colega, Jorge Ugal. ¿Y tú qué opinas de la actitud de Arad de la Torre? ¿Crees que de la Torre tiene problemas de conducta? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver cómo Galilea Montijo mueve el cielo y tierra por conseguirle chamba a su nueva conquista. En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias!